Hola, mi nombre es Melina Vázquez, soy una de las docentes y coordinadoras del Seminario Virtual de Claxo, Movilización Social, Activismo y Acción Colectiva Juvenil en América Latina y el Caribe. Este seminario está coordinado junto con otros dos colegas, René Undalara de la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador y Silvia Borelli de la Pontificia Universidad Católica de San Pablo, Brasil. Este seminario surge en el marco de un grupo de trabajo de Claxo titulado Juventudes e Infancias, Culturas y Políticas e Instituciones Sociales, grupo de trabajo que surge en el año 2007 y en torno al cual fuimos nucleándonos distintos investigadores y docentes interesados por comprender las dinámicas de la organización colectiva entre juventudes e infancias. En este seminario puntualmente convocamos a todos aquellos docentes vinculados al GTE que estaban pensando temas relativos a la movilización política juvenil, por eso van a ser docentes de este seminario Carles Feilla, Óscar Aguilera, Sara Victoria Alvarado, Pablo Bomaro, Ernesto Rodríguez, María Isabel Domínguez, Jorge Benedicto, Juan Romero y Angélica María Ocampo Talero de Colombia. La propuesta es que aquellos investigadores, docentes, tesistas que estén preocupados por conocer o interesados en interiorizarse en las dinámicas de la movilización colectiva juvenil en América Latina y el Caribe, que se inscriban. La propuesta del seminario es funcionar en dos bloques, un primer bloque más teórico, metodológico y conceptual y otro bloque en el que vamos a trabajar a la luz de casos empíricos específicos en los cuales los distintos docentes están involucrados en calidad de investigadores para proponer el análisis sobre temas sustantivos en la relación entre juventudes y acción colectiva y acción política. En el primer bloque la idea es compartir con ustedes una problematización acerca de la categoría jóvenes o juventudes, promoviendo una desnaturalización en el uso de esta categoría para el análisis de la movilización política, es decir, evitando su uso como una categoría espontánea de percepción del mundo, mostrando bajo qué condiciones sociopolíticas se vuelven una categoría que moviliza adhesiones, que moviliza acciones colectivas. Para ello vamos a explorar distintos enfoques y perspectivas, un enfoque generacional, vamos a trabajar con las distintas teorías de la acción colectiva como la teoría de la movilización de recursos, la sociología de los ciclos políticos y las teorías de los nuevos movimientos sociales, mostrando las limitaciones, los alcances y el potencial que revisten estas teorías para la comprensión de la movilización política juvenil. Luego vamos a trabajar sobre algunas perspectivas que tienen relativamente poca difusión dentro de América Latina y el Caribe. Nos referimos concretamente a la sociología del compromiso político-militante. Finalmente vamos a explorar desde los aportes de la antropología, las relaciones entre cultura y política para el estudio de las acciones colectivas juveniles. En la segunda parte del seminario, como comentaba anteriormente, vamos a trabajar con casos específicos que nos permitan problematizar las relaciones entre Estado y movilización política juvenil, entre los dilemas de la representación política en las acciones colectivas juveniles, la construcción en las protestas, en las organizaciones colectivas juveniles, de la dimensión del espacio, del territorio, la construcción de lo público y un conjunto de temas sustantivos que tienen que ver con la pregunta por la acción colectiva. Esperamos que este seminario sea de su interés y que quieran compartir no solamente sus intereses por aproximarse a estas teorías y perspectivas, sino también reflexiones que tengan a la luz de investigaciones que estén desarrollando actualmente. Muchas gracias.